Bueno, en esta oportunidad hemos trabajado, hemos sesionado, hemos recogido el testimonio de los exfiscales que fueron separados del caso de la Generalitat. Luego ha venido solamente el doctor Estrada, esperamos reprogramar a los otros exfiscales para que puedan venir acá a rendir su testimonio. Ha sido una reunión, usted mismo lo ha dicho, fuera de cámara, bastante maratónica, bastante, digamos, larga, pero sin embargo, este es el tipo de trabajo que estamos haciendo, de fondo al peruano que lo sé, porque estamos muy involucrados con esta investigación. El día jueves hemos acordado tener una sesión extraordinaria que se va a realizar a la día de mañana ya con los procuradores nacionales y también el de Anticorrupción de Anchorage y esperamos también contar con la presencia de la señora Julia Príncipe, que es la procuradora de activos. Y el día martes vamos a continuar también con las sesiones y hoy también hemos acordado que la audiencia pública en Guaraz se realizará el 23 de mayo. Sí, bien, no puede dar detalles de lo expuesto, obviamente, al interés de la Comisión, pero al menos lo que ha dado el fiscal, digamos, se complementa con lo que ha entregado también con el anulazo en la primera sesión. Nos ha ayudado porque han salido nombres recurrentes, los cuales pasan a formar parte de esta red que estamos construyendo y constituyendo. Hay nombres que han salido hoy, no hechos por nosotros, sino por los propios implicados, las propias personas que han sido agraviadas en este hecho y eso nos ayuda, nos ayuda a construir esta red de poder que es importante ya ir identificando y eso nos va ayudando los nombres que de manera recurrente vienen saliendo. Gracias.